Por fin el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de listo domésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapet, número 8. Teléfono 952-927495. El Estrochoyo les desea una feliz feria.